En el año 2011 se inició la ejecución de la carretera Ruta del Sol Sector 2, la principal obra de infraestructura en Colombia, que unirá el centro del país con la costa atlántica y que consiste en la construcción de 528 kilómetros de vía nueva y rehabilitación de vía existente. Para llevar a cabo la construcción de este importante proyecto, se tienen en cuenta varios procesos, uno de ellos es la pavimentación de la doble calzada. El 75% de la flota que pasa acá son mulas, o sea, es muy pesado, ¿no? Si esta, si desde su base no es hecha con calidad, la durabilidad de nuestro pavimento va a ser muy poca. El proceso de pavimentación de base y subbase es liderado por Claudia Escobar, una capataz que ha dedicado cuatro años de su vida a ayudar a construir el proyecto vial con amor y responsabilidad. Los beneficios personales, pues es poder adquirir el futuro hacia mi familia, para mi familia, para mis hijos y en lo personal es el enriquecimiento y el reconocimiento que ha adquirido. Claudia Escobar no trabaja sola, ella lidera a siete mujeres más dispuestas a demostrar que pueden realizar cualquier tipo de actividad dentro de la obra. Le estamos demostrando no solamente a los hombres de que nosotras mujeres también podemos, de que nosotras también somos capaces, de que nosotras podemos llegar a hacer cosas mejores que ellos, que ellos no solamente son los que se dedican a coger las palas y nosotras en la casa, ¿no? Nosotras las mujeres también podemos. Me siento muy feliz, primero que estoy de pertenecer en la organización Ruta del Sol Sector 2, porque es una empresa que nos ayuda a capacitar y a salir adelante. En la Ruta del Sol Sector 2 se ofrecen oportunidades laborales a las personas basándose en sus habilidades y calificaciones sin importar su género o edad, una política que ha ayudado a posicionar a las mujeres en trabajos tradicionalmente diseñados para hombres.